Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo otra vez diferente En este caso vamos a hablar de todos los xenomorfos, su ciclo vital, ya sabéis, Fischhager, Chessbaster Todas las variantes de los xenomorfos, o casi todas, así como sus mutaciones con el patógeno negro que se vio en Prometheus y Alien Covenant También los androides, los híbridos, más o menos todo Así que vamos a repasar todo lo que hay sobre esto y si me he dejado algo ya sabéis que en comentarios podéis comentarlo ¡Comenzamos! Música Música Pues vamos con este extenso vídeo Donde vamos a tratar prácticamente todas o casi todas las variantes que existen dentro del Fischhager, del Chessbaster y del xenomorfo El xenomorfo XX-121, más conocido simplemente como el xenomorf o el alien Es una especie endoparásita extraterrestre basada en colmenas con una multietapa a lo largo de su ciclo vital Seguramente originario de su planeta natal, Xenomorph Prime En este vídeo vamos a hablar de todas las fases de ese ciclo vital, así como de todas o casi todas sus variantes Música Como casi todo en esta vida, empezamos por el inicio, por el huevo, el llamado ovomorf El xenomorfo nace en forma de huevo puesto en su lugar por la reina de la colmena, mediante el uso de un ovipositor desmontable El huevo es espeso y gelatinoso, generalmente con varias membranas adheridas a las capas externas Pueden tomar nutrientes del suelo para mantener viva a la criatura que está dentro El huevo tiene estructuras similares a venas que lo atraviesan, lo que demuestra que en realidad es una criatura que también está viva Y a veces, como hemos dicho, se le conoce como ovomorfo La cría de xenomorfo, el facehager, está protegida por una gruesa capa carnosa en la parte superior del huevo Donde la cáscara se abre cuando el facehager detecta criaturas cercanas El sentido que detecta organismos adecuados tiene que ser muy específico a lo que elige responder Quizá por eso tarda tanto en abrirse Varios órganos sensoriales estudian el protagonismo que se aproxima Además, parece ser capaz de distinguir la vida sintética de la vida orgánica A veces, la reina alien puede poner huevos que contienen hasta 4 facehager Y también hay ciertas diferencias Porque unos huevos contienen solamente 2 capitas Mientras que otros se abren a través de 4 La siguiente fase es la nombrada antes el facehager O el abraza caras Es la primera fase fuera del huevo de la criatura Conocida como la más silenciosamente inquietante Estos retoños parecidos a calamares, escorpiones, manos Y que tienen un interior un tanto sexualizado Bueno, tal y como indica su nombre Abrazan tu cara, pero hasta la muerte Un facehager bloquea la boca del anfitrión Y envuelve su cola alrededor de la garganta Dominando por completo así a su víctima El facehager es solo una etapa temporal en el ciclo de vida Y es responsable de inyectar el huésped Lo que eventualmente se convertirá en un xenomorfo Una vez que el facehager haya hecho su trabajo Morirá rápidamente Si el anfitrión logra sobrevivir a este proceso Se verá abrumado por el hambre Y lo peor, aún está por venir Pero antes de continuar ya empezamos a tener variantes Y es que en esta etapa podemos encontrarnos también Con el royal facehager Este facehager especial es más grande que el normal Y contiene un embrión de reina El embrión de reina tarda más tiempo en oclosionar que uno normal Además, el facehager real puede contener un embrión de guerrero xenomorfo Designado para proteger a esa reina También tiene patas en forma de aletas Y una piel un poco más oscura Que le da una presencia acuática El protomorf facehager se pudo ver en Alien Covenant Los huevos facehager del protomorf de Alien Covenant Fueron creados por David Basándose en los diseños originales de los ingenieros Si bien los huevos se veían diferentes de los huevos tradicionales Ya que tenían dos pétalos en lugar de cuatro La apariencia del facehager era casi la misma Sin embargo, tenían un ciclo de vida acelerado Pudiendo inyectar un embrión en cuestión de segundos Como sucedió con el sargento Dan Del USCSS Covenant El protomorf facehager era muy ágil Pero quizás un poco más vulnerable Ya que salió después de ser apuñalado con un cuchillo Además, el protomorfo resultante surgió relativamente rápido Tanto en el caso del Capitán Oram Como en el caso de Dan Lope El Giant Facehager o el Facehager gigante Fue un juguete lanzado por Kenner Como parte de su línea de productos Aliens Acompañando al juguete había un mini cómic titulado Aliens Space Marines Terror Drum En el cómic la mayoría de los Colonial Marines Sobreviven milagrosamente a la película Y formaron un grupo de cazadores de alienígenas Comandados por Ripley Viajaron a una colmena alienígena Donde los facehager gigantes acechaban en el techo Tenían la piel roja Colmillos y púas en las piernas No infectaron a ningún anfitrión por sí mismos Y los mantuvieron quietos hasta que un facehager normal Estuvo listo para atacar Más tarde, Nekka lanzó una reinvención de la criatura Llamada Queen Facehager Los híbridos blancos y sus facehager Aparecieron en la exótica serie de cómics Alien vs Predator Deadliest of the Species Y fueron la creación de Toy Una IA rebelde al servicio De una de las grandes megacorporaciones Junto con Weyland Yutani Estos facehagers blancos tenían púas en la espalda Una forma de protección adicional que faltaba en los otros tipos Sin embargo, los facehagers parecían algo dóciles En los pocos casos en los que se los veía Ya que en su mayoría se ofrecían de una mano Y no eran agresivos Los xenomorfos resultantes tenían una mezcla de rasgos humanos Depredadores y xenomorfos Algunos de los cuales incluso os podían hablar Los veremos después Estos híbridos blancos fueron eliminados por Ash Parnall Y su aliado Predator Big Mama El diseño original de Giger también era bastante diferente De lo que vimos en la película La criatura era mucho más grande y larga Sin embargo, no cubría la cara de la víctima por completo La lengua fálica que se metía por la garganta También era visible Un facehager en esta posición Seguramente hubiera sido mucho más fácil de quitar Ya que ni siquiera tenía su cola alrededor de la garganta de la víctima También vale la pena mencionar Que la víctima que aparece en esta imagen No parece completamente humana Sino más bien una especie de ingeniero Como se ve años después en Prometheus Ahora sí, tras la etapa facehager Y sus múltiples variantes Llega la etapa chestbuster También llamada estalla pechos o explota pechos O revienta pechos Y que por cierto también veremos sus variantes Es el primer signo verdadero de un xenomorfo Digamos que el chestbuster es un xenomorfo bebé Que acaba de nacer de un anfitrión Al morderle la caja toráfica Tiene un tamaño pequeño No tiene extremidades O tiene extremidades muy cortas Según la película y la piel clara Estos pequeños son el resultado Del facehager normal implantado en el anfitrión Dicho anfitrión Se encontrará con una sorpresa extremadamente horrible Cuando el pequeño monstruo comience a gatear Por sus entrañas Este pequeño demonio está buscando una salida Pero la boca y el ano Pues están demasiado lejos para él En cambio se abre camino directamente A través del pecho En pocas horas mudará su piel Y crecerá rápidamente Es muy agresivo Y puede atacar si se le provoca Es extremadamente sangriento Si no se le provoca Pues intentará esconderse Hasta que crezca por completo Dentro de su anfitrión Su variante más directa Diríamos que podría ser La Queen Chessbuster Este es más grande que el normal Y tarda más en crecer dentro del anfitrión Ya tiene una cresta visible Y pequeñas extremidades al nacer Queen Chessbuster Surgió de Ellen Ripley En Fury 161 En la versión de cines de Alien 3 Que desafortunadamente Se omite en la edición especial Los Chessbusters nacidos de animales Son diferentes y más ágiles Que los que han nacido a través de humanos Ya que los xenomorfos Heredan algunos de los rasgos De los animales Y esto se verá mucho mejor En las variantes Que veremos después Como se ve en Alien 3 El Chessbuster apodado Bambi Nació de un buey En el matadero De la prisión Fury 161 Había desarrollado extremidades Y podía correr Apenas unos segundos Después de nacer En la versión de cines Por cierto Ese alien nació de un perro Pero era de naturaleza Bastante similar Al que vimos En la versión especial Como era de esperar Los Chessbusters Nacidos de Predators Pues también toman Algunos de los rasgos De los Yauja Debido al reflejo Del ADN Como Predalians adultos Los Chessbusters Tienen mandíbulas Sin embargo Las rastas crecen más tarde Y no están presentes En este tipo De alien bebé Los Chessbusters Predalien Tienen la piel Bastante clara Y la mudarán Después Este tipo de Chessbusters Aparece al final De la primera película De Aliens vs Predator En Aliens vs Predator Requiem Se introdujo Una nueva y repugnante Forma de que nacieran Los Chessbusters El Predalien Podía infectar A las mujeres embarazadas En la sala De maternidad A través de su boca Con múltiples embriones De xenomorfos Omitiendo por completo La etapa del Frish Hager Estos xenomorfos Crecieron dentro De los úteros Y brotaron del estómago Con al menos Tres aliens Naciendo de un anfitrión Estas criaturas Parecían ser xenomorfos Regulares Y no heredaron Ninguna de las características Del Predalien El protomorfo Introducido en Alien Covenant Era muy similar A un xenomorfo En cuanto a los huevos Los Fishhager Y el espécimen adulto Sin embargo La principal diferencia Fue la apariencia Del Chessbuster Que se desvió Por completo De las criaturas rosadas Parecidas a gusanos Que se ven En las películas originales El Chessbuster Protomorfo Había desarrollado Extremidades Y podía ponerse de pie Nada más salir Además Tenía un color azulado En su piel El parto Fue un poco más lento Y el Chessbuster Parecía reaccionar Ante la mirada de David Que no estaba Intentando escapar El Bloodbuster Es la forma infantil Del Neomorfo Una nueva criatura También introducida En Alien Covenant Que es un pariente Cercano del xenomorfo Los neomorfos No brotaban del pecho Sino de la espalda O de la boca De una persona infectada Involucrando también Grandes cantidades De sangre Los Bloodbusters Tenían la piel blanca Y crecían rápidamente Incluso mucho más rápido Que los xenomorfos Fueron instantáneamente Agresivos Y estaban listos Para atacar A cualquier persona Con sus dientes Y sus garras Afiladas Como navajas El Headbuster De Alien Resurrection No brotó De la cabeza Del anfitrión Pero cuando El anfitrión Que era Purvis Sostenía la cabeza De una persona La doctora Guren En este caso Junto a su pecho El Headbuster Salió violentamente Tanto en el pecho Como en la cabeza Matando a los dos personas A la vez Esto hace que El Headbuster Sea especialmente mortal Aunque Joner Y Di Stefano Lo mataron inmediatamente Este Headbuster En particular También tuvo Un largo periodo De digestión Pero esto probablemente Se debía A una condición médica Que estaba padeciendo Purvis Y no al nacimiento De un nuevo tipo De xenomorfo Los chestbusters No siempre nacen Del pecho Emergían De otro lugar Si era necesario El espécimen 6 De Alien Versus Pedator 2010 Emergió del pecho Al principio Pero se retiró Al cuerpo De anfitrión Cuando vio Que proporcionaría Una forma De escapar Después brotó De la boca De la víctima Sin pasar Por la cápsula Que estaba adherida Al pecho Del huésped Y ganando libertad Por un corto tiempo Vale la pena Señalar Que el neomorfo También emergió De la boca De la víctima ¿Y si existiera Un chestbuster Que nunca llega A la madurez Y que se queda En su etapa infantil Inicial? Una de esas criaturas Mutadas Existía en el comic Aliens Kidnapped Apodado El Bodybuster Nació de un huevo De xenomorfo rosa Que fue un hecho natural O el resultado De una mutación A través de un virus La criatura No estaba interesada En esconderse Sino que mordía A los humanos Y propagó Una enfermedad mortal Que hacía que las víctimas Se desintegraran El estallido De cuerpos Dejaba un rastro De sustancia rosada Cada vez que pasaba Que consistía Parcialmente En dejar cadáveres En Aliens Dead Orbit Nacieron los Chestbuster Gemelos Pero no del mismo Anfitrión Como podía uno sospechar Surgieron al mismo tiempo De víctimas humanas Que eran gemelas Heredando sorprendentemente Su conexión familiar Los Aliens resultantes Compartieron un vínculo En el momento en que nacieron Y trabajaron en conjunto A partir de ahí Incluso en su etapa adulta Este vínculo Probablemente fue más fuerte Ya que no había una reina presente Los tres chestbusters Nacidos de la misma víctima En Aliens Resistance Son similares a los bellybusters De Alien vs Predator Requiem Y surgieron del estómago Sin embargo No necesitaban una víctima femenina Embalazada Y no fueron implantados Por un Predalien Es interesante notar Que los dos más grandes Atacaron y mataron Al tercero más pequeño Por razones desconocidas Posiblemente Porque no querían Débiles dentro de su grupo Los dos chestbusters Restantes Escaparon juntos Y vamos ya con los xenomorfos Que hay bastante tela que contar Vamos con el básico El habitual El dron El chestbuster se ha convertido Ya en el xenomorfo Una criatura Que es perfectamente diseñada Por la evolución Para ser el asesino definitivo Sus habilidades de sigilo Garra Saliva ácida Y una boca más pequeña Dentro de una boca más grande En fin Un xenomorfo puede matar a su presa De muchas maneras Visto por primera vez En Alien La primera película Esta forma del monstruo En realidad Se conoce como Drone En la terminología De la saga Aunque en realidad Jamás se le ha llamado así En la película Esta es la forma más básica De un alien Completamente desarrollado Que solo debería decir Mucho Sobre lo que son capaces de hacer Sus otras formas Que pasamos a comentar ahora El warrior Es probablemente El tipo de xenomorfo Más común Y se produce Entre comillas En grandes cantidades Los warrior O guerreros Pueden tener Apariencias Ligeramente diferentes Como una cabeza Abovedada O crestas Los guerreros Solitarios Suelen recurrir Al sigilo Pero atacarán en masa Cuando haya suficientes De ellos Para hacerlo Usan sus bocas internas Garras Y cola Para atacar A menudo Eligen capturar En lugar de matar A sus víctimas Existe una variante Del warrior Que sería El llamado Grid Pero la única diferencia Que hay Es que simplemente Ha sido atacado Con su propio ácido Y en unas rejas Esto se puede ver En alien vs pedator Lo que hace que su Cabeza alargada Pues tenga Esas Formas En forma de reja En su cabeza Pero no es una variante Como tal Aunque quería comentarla Como una Versión de cambio De diseño Del alien El protomorfo Fue una creación Directa de David En el planeta 4 Pero probablemente Se basó En los diseños Originales Del ingeniero Que se ven En el mural De prometeus Los huevos De protomorf Eran un poco Diferentes Con un diseño Más alargado Y de dos pétalos Los facehagers Necesitaron Solo unos segundos Para infectar A una persona Y el chestbuster Resultante También era Bastante diferente Con un tono De piel Más oscuro Y extremidades Completamente Desarrolladas En su forma Adulta El protomorfo Se ve Y se comporta De manera similar A como lo haría Un tipo Regular De xenomorfo Siendo quizás Un poco más Ágil Y agresivo El praetoriano Es una guardia real Para la reina Y sus huevos Aunque no parece En las películas Ha estado presente En muchos juegos De alien vs predator Como un tipo De enemigo jefe Es mucho más grande Y resistente Que un guerrero normal Pero un poco más pequeño Que una reina Sería genial Ver al praetorian En una futura Película de alien El xenomorfo Tarkatán Conocido como Alien Simplemente En el juego Mortal Kombat 10 Era un xenomorfo Dron Nacido del cuerpo Del guerrero Tarkatán Baraka Junto con Predator Aparece en ese juego Como un personaje Invitado Descargable Aunque el Tarkatán Xenomorfo Comparte varios rasgos En común Con otros xenomorfos Su reflejo de ADN Revela varias diferencias Notables En apariencia En comparación Con variaciones Mucho más comunes En general La criatura Es más voluminosa Y de apariencia Más musculosa Que los típicos Xenomorfos Generados por humanos El cráneo cilíndrico Típicamente alargado Ahora es mucho más corto Y tiene una forma Más esférica Las espinas dorsales De la criatura También son más cortas Y ahora Posee dientes Más grandes Más irregulares Y de aspecto Más feroz Dentro de su boca Sin labios Así como Pequeñas púas Ubicadas alrededor De la cara De la alienígena Estos son algunos De los rasgos Más obvios Heredados de su anfitrión Además Tiene un conjunto De hojas extensibles Contenidas en apéndices En forma de vaina Ubicadas A lo largo De los anteblazos De este xenomorfo Derivadas De las hojas De los brazos Con forma de espada De la especie Tarkatan Aunque se sabe Que los xenomorfos Escupen ácido De vez en cuando Solo se introdujo Un tipo de spitter Especializado En los videojuegos Spitter alien Apareció por primera vez En aliens Colonial marines Donde los lados De la cabeza Tenían protuberancias De ácido Y podían escupir ácido A largas distancias Esta clase También se podía jugar En multijugador Y su apariencia Era personalizable Spitter alien También aparece En el juego Aliens Fireteam Donde se parece más A un diácono O un neomorfo Con una cabeza Más corta Y de punta afilada Y una piel Más clara Además de la reina Crasher Es uno de los xenomorfos Con mayor armadura Especialmente En la cabeza Es un poco más pequeño Que el pretoriano Y probablemente También menos inteligente Sin embargo Lo compensa Con su poderoso Ataque de carga Que se realiza Corriendo Sobre sus cuatro patas Crasher Aparece Tanto en Aliens Colonial marines Como en Aliens Fireteam Y es mejor Atacarlo por detrás Donde su piel Es más delgada Se desconoce Si Crasher Nació de un animal Grande Posiblemente un toro O simplemente Se transformó En una especie De subtipo especial Del pretoriano El Prowler Xenomorph De Aliens Fireteam Élite Es similar al Runner Pero tiene una armadura Mucho más pesada Y puede incapacitar A sus enemigos Saltando sobre ellos Después El jugador Puede esperar La ayuda De sus compañeros De equipo O liberarse Completando una serie De indicaciones Perdiendo salud En el proceso El Prowler Tiene una piel De color negro Rojizo Una cola larga Con puas Y una cabeza Un poco más grande Que el Runner Esta variante Del xenomorfo Ha sido fuertemente Influenciada Por el zombie Hunter De los juegos Left 4 Dead Aunque es imposible Liberarse de este Zombies En ayuda de otros Los xenomorfos rojos Eran una subespecie De aliens Que evolucionaron En Xenomorph Prime Después de que La reina madre Fuera sacada Del planeta En Aliens Genocidio Las reinas menores Comenzaron a luchar Por la supremacía Lo que condujo A una guerra total Entre la raza Xenomórfica Roja Comandada por La reina roja Y los xenomorfos Negros Regulares La guerra Estaba estancada Hasta que Otro grupo De humanos Liderado por Daniel Grant Aterrizó en el planeta Con la intención De extraer Grandes cantidades De Royal Jelly Una valiosa Sustancia Que altera La mente Los soldados Humanos Destruyeron Una colmena De xenomorfos Rojos Dando a los xenomorfos Regulares Una ventaja Y acabando con el resto De los xenomorfos Rojos Mientras que Los humanos Extrajeron con éxito Y se fueron con la gelatina El necromorfo Era un xenomorfo Mutado y solitario Que aterrorizaba Las instalaciones De pruebas V22 En Jericho 3 Si bien la reproducción Del espécimen xenomorfo Fue intencional Por parte del doctor Gagnon La necrosis Que heredó No lo fue Como efecto secundario De esta enfermedad Mostró la capacidad Única de infectar Rápidamente a los humanos Con una forma viral De necrosis celular Que fue portada Por su huésped Hassan Bagrob El androide Davis Wan Y Zula Hendrix Finalmente lograron Matar a esta criatura Pero no antes De que pudiera Reproducirse De Boiler Es una casta De xenomorfos Encontrada Por primera vez Por los marines Del USS Sephora En LV 426 Posee una forma Única de ataque Por la que renunciará A los típicos ataques Cuerpo a cuerpo O escupir Utilizados Por otros xenomorfos En favor de la ruptura Suicida De su propio cuerpo Empapando a los objetivos Cercanos En grandes cantidades De sangre ácida De Boiler Apareció por primera vez En Aliens Colonial Marines Y fue una de las Varias nuevas castas De xenomorfos Creadas para ese juego El Crisalis Es un xenomorfo Muy grande Del mismo tamaño Que un pretoriano Con un mesoesqueleto De color verde grisáceo Y un caparazón duro De color canela En la cabeza La espalda Y los antebrazos Adquirió su nombre De la Crisalidad En la que se ve gestando Cuando se encuentra Por primera vez Un Defender Es una variedad De xenomorfo Azul grisáceo Oscuro Que aparece En Alien vs Predator El juego de arcade De 1994 Los defensores Son un tipo fuerte De xenomorfo Que en realidad Puede desviar Las municiones más fuertes Con su caparazón Muñecas Y probablemente Sus piernas Esas partes del cuerpo Poseen una armadura Kitinosa Muy fuerte y gruesa Que lo convierte En un peligro Como la mayoría De aliens creados Por Konami En el juego La raza eléctrica Tiene rasgos inusuales Que la distinguen De otros tipos De alienígenas Si bien Conserva una apariencia Similar a un dron Es de color púrpura En lugar del negro clásico Y también muestra Apéndices similares A pelos En su cresta Que pueden O no Ser la fuente De sus habilidades eléctricas Después de recibir Suficiente daño Cambiarán Al color naranja Habitual Como los jefes Del juego Wraith Como era conocido Por los lugareños Era un xenomorfo De una raza desconocida Que habitaba dentro De una nave De ingenieros Abandonada En el planeta Tirgumires La criatura Se convirtió En tema de leyenda Para los lugareños Ya que se cobró La vida De al menos 12 jóvenes Que habían entrado En su morada Y nunca regresaron Finalmente Fue asesinado Por un grupo de marines Enviados Para encubrir La existencia De la criatura Los xenomorfos Con colmillos Se parecían mucho Al xenomorfo Estándar Siendo las principales Diferencias entre los dos Su anatomía Y sus colores Mientras que los xenomorfos Tienen una apariencia Más insectoide El colmillo xenomorfo Afecta más A un rostro Parecido al de un crustáceo Particularmente En su cabeza Que no es Ni abovedada Ni estriada Sino plateada Aunque en su mayoría Son negros Se pueden ver Tonos rojizos En sus mandíbulas Cabezas Manos Pies Colas Y espinas Dosales La diferencia Más notable Son los colmillos Que sobresalen Y descienden Como un par De mandíbulas En la linígena De tres cabezas En particular Tiene pues eso Tres cabezas Estas se mueven De forma independiente La central De las cuales Tenía una fila De púas En la parte superior Del caparazón Aunque algunos individuos Tenían púas En todas las cabezas O en ninguna Las cabezas en sí Eran una mezcla De caparazones De cúpula Lisa Y con surcos También tenían Pinchos En las piernas Y los brazos Cuyo número exacto Variaba Sus espinas Dosales También fueron Reemplazadas Por púas Su cola Tenía en la punta Un aguijón En forma de tenedor Que era capaz De envenenar A sus presas Sus mesoesqueletos Eran brillantes Y de colores vivos Que iban Desde azules Y naranjas brillantes Hasta púrpura O rojo púrpura El wallet Alien Es un extraño jefe Que se encuentra En Aliens El videojuego De 1990 Al igual que muchos jefes Introducidos por Konami Este jefe Parece único Entre otros xenomorfos En todo el juego Y también Sus ataques No se han visto antes Posee un mesoesqueleto Gigante incompleto Dos agujeros Donde se supone Que están los brazos Y está suspendido En el aire Pegado a la pared El color del xenomorfo Es azul Al principio Pero después de recibir Algo de daño Se vuelve rosa También los tentáculos En la cabeza Cambian de color Físicamente Los Busters Se parecen mucho A los ranes Aunque poseen Un mesoesqueleto pálido Y varios crecimientos ácidos Adornan sus cabezas Y extremidades superiores Estos crecimientos Supuestamente Ayudan a la criatura A arrojar sangre ácida Por todas partes Cuando muere Los Busters También poseen Una voz Mucho más rasposa A diferencia De los Boilers Que son similares Los Busters No son ciegos Y cazan Activamente A los hostiles En lugar de esperar A que los molesten Los Busters No parecen estar Deteriorándose físicamente Como si le pasa A los Boilers Y son extremadamente ágiles Capaces de correr A lo largo de las paredes Como la mayoría De otros xenomorfos Raven Era un xenomorfo De raza desconocida Que fue encontrado En LV-426 Por un escuadrón De marines Del USS Sephora La criatura La criatura fue encontrada Habitando en las alcantarillas Debajo de las ruinas De Haldays Hop Fue asesinado Por el cabo Winter Quien luchó Contra la criatura En un Power Loader Raven Es un xenomorfo Que es inmune A las balas Y otras formas de daño No hay forma posible De que pueda ser Asesinado O herido Por tanto Hasta que el jugador No lo confronte En un Power Droader Es imposible Atacarlo Y tienes que dejarlo Atrás Y evitarlo A toda costa El Alien Palatine También conocido Como Elite Ward Y Royal Ward Es una variante Grande del xenomorfo Que se asemeja A un dron Del tamaño De una reina Son la guardia Personal De la reina madre Y solo son nativos Del xenomorf prime Los palatinos Como los llamamos En castellano Parecen similares A los drones Pero son mucho más grandes Con la adición De características Adicionales Alrededor de su cuerpo Como espinas A cada lado De la cabeza Algunos Incluso Poseen colmillos Residen en 5 cápsulas grandes Con forma de huevo Que rodean la cámara De la reina madre Lo que implica Que solo unos pocos Guardias de élites electos Pueden estar presentes A la vez Los palatinos Son de naturaleza Extremadamente agresiva Sin embargo Solo toman medidas reales En momentos En que la seguridad De la reina madre Está en peligro crítico Los palatinos También son Lo suficientemente fuertes Como para destruir Un cargador de trabajo Motorizado P5000 Y parecen poseer Una mayor resistencia Al daño físico Mónica era Un gran dron Xenomorfo Que lleva el nombre De su anfitriona Mónica Enright Timothy Hoenecker Uno de los médicos Que sobrevivió A la infestación De LV-895 Estaba aterrorizado Por el extraterrestre Y también se vio afectado Psicológicamente Por él Ya que estaba cerca De su anfitrión Mónica fue atacada Por el alien palatín Dejándola con una piel Oscura y correosa Con una extraña franja gris Mónica también Era más peligrosa Y agresiva Que otros drones Siendo bastante alta Y capaz de soportar Fuertes disparos La nueva serie de Marvel Introdujo Un tipo de alien De aspecto único El Alpha Este xenomorfo Con cuernos Era similar A un pretoriano En tamaño Y con algunos rasgos Del alien toro Presentado en el cómic Aliens Space Marines El Alpha Nació en la estación Epsilon De Gabriel Cruz Un caso raro De eliminación De Chessbusters Donde el anfitrión Sobrevive El gran xenomorfo Siguió a Cruz Y los dos lucharon Hasta la muerte En gravedad Zero Fuera de la estación Los Alpha Warriors Han existido En la serie antes Y son un poco Más grandes Y más inteligentes A menudo Pueden comandar A otros Warriors En la batalla Mientras la reina No está cerca Sebastopol Alien Grid Alien Y Especimen 6 Son algunos ejemplos De alfas Según el cómic Aliens Aftermath No todos los xenomorfos Fueron destruidos En la explosión Del procesador De atmósfera LV-426 Al menos Uno de ellos Sobrevivió Y se transformó Por los altos niveles De radiación De ese sitio El xenomorfo irradiado Tenía un brillo blanco Y su cuerpo Actuaba como nitrógeno líquido Congelando Todo lo que tocaba Un grupo de periodistas De investigación Visitó el sitio LV-426 35 años después De los eventos De Aliens Y entró en contacto Con este tipo especial De Alien Después de que mató Al menos a tres miembros Del equipo Cúter Vázquez El primo de Jeanette Vázquez Luchó Contra la criatura Hasta detenerla Y seguramente Ambos muriesen Los xenomorfos voladores Han aparecido En diferentes tipos De material Del universo expandido A lo largo de los años Kenner fue el primero En presentar Una figura voladora De Alien Queen Que venía con un cómic Corto De Aliens Space Marines La reina Tenía alas enormes Y se parecía A un murciélago gigante Capaz Incluso de hostigar A una nave De descenso De la USCM Mientras volaba Más tarde Aliens Extermination Presentó Un alienígena volador Llamado Alien Dragon Que estaba acompañado Por Chessbusters voladores En el borrador inicial Del guión de Aliens De James Cameron Ripley se encuentra Con drones albinos En la colina xenomorf Mientras rescata a Newt Estos eran tipos De xenomorfos Ligeramente más pequeños Con piel blanca Y una lengua larga Y rosada La lengua se usaba Para ayudar a construir La colmena Para moldear la resina En las paredes Y envolver a sus víctimas Estos xenomorfos blancos Fueron probablemente eliminados Por temas de presupuesto Y por las reescrituras De guión Que Cameron Realizó a la película El concepto Después fue Canonizado Posteriormente Por Neca Que lanzó Las figuras De los xenomorfos Albinos Como podéis ver En la imagen Aunque su tamaño Era el mismo Que el de los Xenomorfos Tron Normal The newborn Fue una mutación Genética Y descendiente De Ripley 8 Y la reina Clonada Nacida en Auriga Mató a la reina Y consideró A Ripley 8 Como si fuera Su madre Tenía un tamaño Muy grande Desde el nacimiento Y rasgos humanos Como piel Y ojos claros Casi llegó A la tierra Pero finalmente Fue asesinado Por Ripley 8 Sin duda Es uno de los tipos De xenomorfos Más feos En el momento De resurrección La verdadera Ripley Llevaba mucho tiempo Muerta Por lo que Esos molestos Científicos Decidieron clonarla Para usarla Como ADN De xenomorfo En su sistema Finalmente tuvieron éxito Pero en el octavo intento Con el clon Que sería Ripley 8 Los genes humano Y xenomorfo No se mezclaban bien Lo que resultó En clones horribles Mutados Que eran una mezcla Poco saludable De sus genes donantes Ripley 8 Era una versión Clonada De el Ripley Clonada en En el USM Auriga En el año 2381 Solo el octavo Como hemos dicho Tuvo éxito Y quitaron A una reina De indígena Ripley poseía Cualidades de xenomorfo Como ácido Para la sangre Sentidos agudizados Y superfuerza En realidad No se parecía A un xenomorfo A diferencia De los clones anteriores Posiblemente También tenía Un vínculo telepático Con los xenomorfos Sintiendo la presencia De la colmena El alienígena Recién nacido De la reina Clonada Consideró a Ripley 8 Como su madre Xenomorfa Ripley 8 Fue el personaje Principal de la película Resurrection Pero su historia Continúa en el libro Aliens Original Sin El runner Es un tipo especial De guerrero xenomorfo Que nace De un animal Cuadruple Como un perro Onway A través del ADN Hereda algunos rasgos Del huésped Como su velocidad Y agresividad No tiene los tubos dorsales De la espalda Como los guerreros Regulares Y su cuerpo Es más delgado Los runner También son más débiles Para caminar Sobre paredes O techos El híbrido Anchor Point Era una raza especial De Xenomorf Que solo apareció En los primeros borradores Del guión de Alien 3 De William Gibson Que después Se convirtió En un cómic En esta historia El ciclo de vida De Alien Tomó un giro diferente Con huevos Que emitían esporas Similar a lo que sucedía En Alien Combenam Y que infectaban A su huésped Por el aire Este Alien Tarda varias horas En gestarse Pero en lugar De nacer Como un Chessbuster Estalla completamente Desarrollado Bajo la piel De Susan Wells Quien estuvo En contacto Con esas esporas En un accidente Del laboratorio Por lo demás El híbrido Anchor Point Se parece más A un Alien Warrior Normal Con una cúpula Translúcida Y un cráneo humano Visible debajo La doctora Elizabeth Shaw Fue la única Superviviente Humana De la misión Prometheus Junto con el androide Roto David Volaron a un planeta Ingeniero Con la nave Juggernaut En busca de respuestas Shaw reparó a David Y entró en crío sueño Para el largo viaje Después de que David Mató a todos En el planeta Con la sustancia Pegajosa negra Decidió comenzar A experimentar con Shaw En el proceso Fue asesinada Y fusionada En una especie De híbrido Xenomorfo femenino Y una posible madre Para los huevos Xenomorfos Es posible Que a través De sus experimentos Enfermizos David haya podido Crear huevos De xenomorfos Sin una reina alienígena La verdad Es que Fue un final Bastante triste Para el personaje De Elizabeth Shaw Arachnic Alien O el Alien Arácnido Es un insecto Como xenomorfo La criatura Es el resultado De un facehagger Que no encontró Anfitrión Y como resultado Comienza a descomponerse Y mutar Arachnic Alien Apareció por primera vez En la línea de juguetes Kenner En los años 90 Y después Debutó nuevamente En Predator Concrete Jungle El Scorpion Alien Es parte de la línea De juguetes Aliens Producida por Kenner Products En el paquete de dos Human vs Alien El Scorpion Alien Es negro y plateado El juguete Podría explotar Cuando se presionaba Un botón En su parte posterior Se incluyó Un facehagger Con este juguete Si bien se parece Mucho a un guerrero Su color es rojo Y al final de su cola Posee un aguijón Que secreta Un veneno Hecho para Paralizar a sus víctimas En el segundo cómic El sargento Apone Es capturado Por xenomorfos Bishop y el cabo Higgs Van a la colmena Para rescatarlo Y encontrarse Con el alien escorpión Matan a dos alienígenas Descaten a Apone Y encuentran Con una reina Que también puede haber sido Engendada a partir De formas de vida Similares a escorpiones Autóctonos Del planeta Tanaka 5 La Snake Alien Es parte de la línea De juguetes Aliens Producida por Kenner Products No tiene brazos Ni piernas Pero posee Una poderosa cola Que le permite Atacar y esconderse En los árboles También posee Una amplia capucha Similar a la de una cobra Que extiende Antes de escupir Ácido a sus víctimas El Mantis Alien O la Mantis Alien Es parte de la línea De juguetes Aliens Producida por Kenner Products Posee características Similares a las de un insecto La coloración de su piel Es de un tono Más verdoso En comparación Con sus hermanos De color más oscuros Sus brazos Son muchos más largos Que los de un xenomorfo Promedio Y poseen partes inferiores Con púas Las puntas De estos brazos Tienen tres dedos En forma de pinza Con grandes garras El Mantis Alien Es muy ágil Y es capaz De realizar saltos De grandes distancias Para moverse De un lugar a otro Habiendo demostrado Ser capaz de saltar A más de 90 pies Con facilidad Los Bookmen O los hombres bicho Fueron uno de los híbridos Xenomorfos Más humanoides Que habían Estos podían hablar Y podían portar armas Fueron el resultado De la experimentación Con Royal Jelly Por parte del doctor Ernst Grace Que también creó El famoso Rogue Alien Los Bookmen Se utilizaron Para promover Los Locos Objetivos De este doctor Secuestrando humanos Para realizar Más experimentos Y luchar Junto a los xenomorfos Este culto terrorista Apareció en el cómic Aliens Colonial Marines Y fue eliminado Junto con el escuadrón De Colonial Marines Al final de la historia Cuando explotó Una estación espacial Esta variedad de xenomorfo Nace de anfitriones Como toros O vacas Aparecieron por primera vez En el mini cómic Estampid De Aliens Space Marines Que acompañó Al lanzamiento Del juguete De Kenner Del personaje alienígena Bull Alien Toro Estos xenomorfos Tienen grandes cuernos Negros Y sus cuerpos Son rojos Y también negros Como sugiere el nombre Del cómic A menudo Se precipitan En estampida Y son muy peligrosos Para la colonia humana De Terraform 3 Se consideran similares A los perros alienígenas O los ranes Los Animen Xenomorphs Son cuatro xenomorfos Que se crearon Cuando el doctor Niels Reistot Usó sus híbridos Humano-animales Inteligentes Conocidos como Animen Como experimentos Una vez más Al impregnarlos Con Fisshager Estos fueron los resultados Un híbrido Oso-humanoide Xenomorfo Engendado a partir De un híbrido Oso-humano-animan El xenomorfo Híbrido Cervo-humanoide Engendado a partir De un híbrido De ciervo Junto con humano-animan El híbrido Rinoceronte-humanoide Xenomorfo Engendado a partir De un híbrido De rinoceronte Humano-animan Y el híbrido Elefante-humanoide Xenomorfo Engendado a partir De un híbrido Elefante Humano-animan El gorila alien Es parte De la línea De juguetes Aliens Producida por Kenner Products El alien Era un variante Del xenomorfo Que fue el producto De un Fisshager Que impregnó Una especie Tetrabraquial De cuatro brazos De primate Animal autóctono Del planeta Sivan Donde los marines Especiales También encontraron Una reina Gorila alien Que había conservado La fisiología Tetrabraquial Técnicamente Haciéndolo Semi-hexabraquial Debido al par De brazos Más pequeños Colocados vertebralmente Que aparecen En las reinas Alien De la especie Huésped Mientras Que la casta menor Solo tenía dos Los marines Del USS Sephora También encontraron Una variedad De xenomorfos Generados a partir De gorilas Nacidos en la tierra Regular De una instalación De investigación De Will and Yutani En Phobos En 2179 Los marines También se encontraron Con lo que parecía Ser un gorila Pretoriano Xenomorfo El rino Alien Es una variante Grande del xenomorfo Creada cuando Un Fisshager Impregna un rinoceronte O una criatura Similar Al igual que su anfitrión Tiene una estatura Musculosa Así como un par De grandes cuernos Que presumiblemente Usa como medio De ataque O defensa El alien rino O el alien rinoceronte Era impermeable Tanto a las balas Como al fuego Y la única forma De conseguir derrotarlo Era congelándolos ¿Un xenomorfo Nacido del interior De un cocodrilo? Pues sí Existe Es enorme Increíblemente fuerte Y hambriento Fue creado Por el escritor Ron Marth Y el famoso dibujante De cómics de terror Bernie Grigston Hizo una aparición singular En el segundo número De cómics De dos partes Batman Aliens Del 97 El alienígena Cocodrilo Presumiblemente Poseía todos los rasgos Característicos De los xenomorfos Aunque en una escala Mucho mayor Era rápido Ágil Tenía garras afiladas Colmillos Una lengua larga Y prensil Con colmillos Y sangre ácida Sin duda Su tamaño Lo hacía mucho más fuerte Y duradero Que el xenomorfo promedio Y poseía restos De escamas De su anfitrión Que probablemente Aumentaba Su durabilidad El Killer Croc Xenomorph Fue un híbrido Que apareció solamente En Batman Aliens 2 Su creación Fue el resultado De biomateria Extraída de Killer Croc A diferencia De otros híbridos Creados por Dr. Fortune A quienes les había agregado Su ADN Y le eran leales Y controlados por él El híbrido Killer Croc No tenía ese ADN Y por lo tanto Estaba totalmente incontrolado Asesinó a su creador Cuando tuvo la oportunidad Los xenomorfos nadadores Son el resultado De una cría De Fishhager Con una ballena U otro mamífero Acuático grande Encontrados En un planeta Colonial Acuático En la serie de cómics Aliens Colonial Marines Estos aliens Viven en los océanos Llenos de algas marinas Sus mitades superiores Se asemejan A la reina xenomorf Tradicional Pero debajo De la cintura Tienen grandes colas Aletas E incluso tentáculos Si bien Son increíblemente Fuertes Rápidos Y letales En el agua No se ha visto A estos xenomorfos En tierra La serie K Es una raza De xenomorfos Capturados y criados Por científicos humanos Con la esperanza De usarlos Como armas biológicas También se les conoce Como xenomorfos amarillos Por el color De su exoesqueleto La serie K Fue creada Por el doctor Samuel Kaczynski Y finalmente Escapó Del laboratorio humano Y usó a los humanos Como anfitriones Construyeron su colmena Dentro del laboratorio Sin embargo La cepa negra normal Del xenomorfo No toleraría Una nueva cepa genética Al igual Al igual que sucedió Con la superespecie Xenomorfo rojo Mutada naturalmente Del xenomorf prime Los xenomorfos Puros Superaron Y destruyeron A la serie K Los híbridos blancos Fueron uno de los tipos De xenomorfos Más extravagantes De los cómics Y aparecieron En la épica Y extraña serie Aliens vs Predator Deadliest of the Species Creación De una IA rebelde Llamada Toy Era una mezcla De ADN De xenomorfo humano Y Predator Lo que conducía A una piel blanca Una apariencia similar A la de un depredador Y una inteligencia superior Los híbridos blancos Estaban dirigidos Por el rey híbrido Una criatura Que podían hablar La lengua humana Los híbridos Fueron eliminados Por un grupo inadaptado De soldados humanos Liderados por Ash Parnal Y el famoso Big Mama Predator El Dark Alien Es un xenomorfo Nacido de un Dark Link Es uno de los Muchos pequeños demonios Convocados por los Poderes naturales De Jackie También conocido Como The Darkness El Dark Alien Tiene todas las capacidades De Darkness Lo que lo hace Virtualmente indestructible Hasta que sale De las sombras Ya que Darkness Se regenera Mientras está En hibernación El Dark Alien Finalmente muere En una explosión Después de quedar Atrapado en una Exclusa de aire Por Sister Midnight En la nave espacial En la que nació El Fire Eater Alien Es un xenomorfo Nacido del cuerpo De la super heroína Fahrenheit El super poder De Fahrenheit Le permitió Arrojar fuego Por lo que Alien heredó Este poder Y puede escupir Fuego por la boca En lugar de ácido Los Splice Xenomorph Parecen muy similares A los xenomorph Normales Hasta el punto De ser idénticos Sin embargo En su comportamiento Es donde aquí Hay bastante diferencia Abusando del reflejo Natural del ADN De la criatura Estos xenomorfos Se mezclan Con ovejas Con llamas Con vacas Y otras criaturas Que son más dóciles Lo cual Los hace En relación Con la cepa original Menos hostiles A pesar de esto Los movimientos repentinos Y los ruidos fuertes Llevarán a las criaturas A ser agresivos Sin embargo Parecen ser dóciles E incluso afectuosos Un xenomorfo Enroscando su cola Alrededor de la pierna De Earth's Clice Es una muestra Los xenomorfos Normales Carecen de ese afecto Incluso Hacia su propia reina La sutil variación Genética Producirá Un nuevo diseño De cúpula Para el xenomorfo Mientras que también Se mostrarán Los rasgos De la criatura Con la que se ha mezclado Un xenomorfo Mezclado con un toro Por ejemplo Puede parecerse A un xenomorfo promedio Mientras que podría tener Una constitución Más parecida A la de un cuadrúpedo Y tener cuernos Que sobresalen De su cabeza Alternativamente Al unir El ADN natural Del xenomorfo Con criaturas Más agresivas Y depredadoras Como vapuinos Elefantes Rinocerontes Serpientes Y osos Se pueden volver Salvajemente hostiles Mientras muestran Activamente Obediencia A sus creadores Dentro de la evolución Natural del alien Tras el warrior Tendríamos a la reina alien Hablaremos de ella Antes dirá Las variantes xenomorfos Y otras reinas Ya que digamos Que esta es la original La reina Es uno de los tipos De xenomorfos Más grandes Y la líder De una colmena Tiene una inteligencia Superior A la de otros miembros De la colmena Aunque su objetivo Principal Es simplemente Producir huevos Lo hace a través De su opositor Cuando lo necesite Se desprenderá Del saco de huevos Y luchará Por la supervivencia De la colmena Al ser una xenomorfo Femenina Tiene un fuerte instinto Maternal Y hará cualquier cosa Para proteger Sus huevos Y sus chestbusters El rey Alien También conocido Como Rogue Fue un experimento Genético creado Por el profesor Ernst Kleist En la base Charon Era una criatura Más grande Que todos los demás Tipos de alienígenas Incluida la reina Luchó contra una reina Alien Y perdió la pelea Porque la reina Pudo burlarle De Rogue Apareció en el cómic Y la novela Aliens Rogue Que luego se lanzó Como parte De Aliens Omnibus Volumen 3 La reina madre Es otro tipo De xenomorfo Grande y raro Que solo apareció En Aliens Female War Ella residía En Xenomorph Prime Y controlaba A todas las demás reinas No solo en el mismo planeta Sino en otras partes De la galaxia La reina madre Tenía un vínculo telepático Con otros xenomorfos E incluso podía afectar Los sueños de los humanos En Female War La reina fue capturada Del mundo natal De xenomorf Y llevada a la tierra Y bombardeada En el momento En que la mayoría De los xenomorfos Acudieron en masa Para encontrarse con ella Los servidos blancos También tuvieron a su rey Aunque no es un rey xenomorfo Per se El rey híbrido Era el líder De las criaturas híbridas Modificadas Genéticamente Creadas por el Mindframe corrupto De la computadora De IA Toy Los híbridos Poseían rasgos De xenomorfos Yauta Y humanos Físicamente Quizás era más similar A un predalien Pero con piel blanca El rey híbrido Era más grande Y más fuerte Que los híbridos blancos Regulares O los xenomorfos Tenía un alto nivel De inteligencia E incluso podía hablar De manera similar Al Rogue Tenía púas en su cuerpo Y es asesinado Por una reina alien El rey híbrido Apareció en el cómic Alien vs Predator Deadlies of the Species Que forma parte De Aliens vs Predator Omnibus Volumen 2 La reina vampírica Es una reina Nacida de la incubación De un vampiro Se nombra así Debido a la falta De un nombre oficial La reina Se parece mucho A las reinas Nacidas de humanos Pero posee alas La velocidad De su desarrollo Fue increíblemente rápida Ya que presumiblemente Alcanzó el crecimiento Completo en menos De 24 horas Aunque esto No es inusual Para drones O warriors Se sabe que Las reinas Tienen un tiempo De desarrollo Más largo El tiempo de incubación Real de la reina Vampírica Tampoco fue más largo Que el de las demás De hecho Vampirella Día a luz primero A pesar de ser presa De un Fishhagger Al final La reina madre negra Fue la reina madre original Y sirvió como personaje Principal En Aliens Genocidio Se enfrentó A la guerra Contra la reina madre roja Y sus colonias rebeldes De xenomorfos rojos En 1994 Kenner lanzó La cuarta serie De figuras de acción De Aliens Incluida Al rey Alien El rey Alien Vino con un paquete De dos Junto con una figura De Dwayne Hicks También se lanzó Por separado Pero con una pintura verdosa En 2016 El diseño Collective lanzó Un Alien King Maquette Para celebrar El 30 aniversario De Aliens En parte Inspirado por los diseños Originales de Giger Y en parte En Rogue Alien Es una figura Bastante impresionante En comparación Con los xenomorfos Regulares Que se encuentran En su base En el rey xenomorfo Es aproximadamente Cinco veces Más grandes Que ellos La cresta De su cabeza Es quizás Un poco más pequeña Que la de las reinas Pero sus piernas Son más musculosas El doctor Niels Reinstott Era un científico Loco Que le encantaba Combinar los genes En Megacity 1 Antes de su interacción Con los aliens Y los predatos El doctor Reinstott Una vez Afirmó Que estaba En el departamento De erradicación De enfermedades De Megacity 1 E informó A City Orphanage BD3630 Que cada huérfano Recibiría Una vacuna Obligatoria Contra Rat Pox El doctor Reinstott Creó un predalien Y un xenomorfo Híbridos A través del empalme De genes Y unió fuerzas Con Archbishop Emoji Finalmente Se transformó En una reina Xenomórfica Cuando se inyectó Una mezcla De ADN Xenomorfo Que extrajo Del cráneo El doctor Reinstott Se incluyó Dentro del cómic Predator Versus Juez Dread Versus Aliens Mientras que Otros xenomorfos Se volvieron blancos Debido a la manipulación Del ADN O la pigmentación Albina La reina Matriarca De BG386 Se volvió De color gris Blanquecino Debido a su vejez Tenía más de mil años Cuando murió A manos de un marine Colonial Durante los eventos De Alien vs Predator 2010 Su piel También había formado Grietas Y crestas Debido a la vejez Una enigmática Diosa xenomorfa Apareció en la primera Serie de Marvel Alien Titulada Bloodline Esta criatura Femenina Biomecánica Con cuernos De cabra Era parte De la colmena Alienígena Pero no como reina Primero Apareció En las pesadillas Inducidas Por un Fischhager En el personaje Principal Gabriel Cruz Pero pronto Resultó Que otros También la habían Visto Se suponía Que ella Representaría El resultado Final inevitable De los enfrentamientos De la humanidad Con la especie Xenomorfo Y no era solo Un producto De la imaginación La diosa Probablemente Se inspiró En una pintura De H.R. Jiger Llamada El Hechizo 2 El Predalien Es un tipo especial De xenomorfo Que nace De un Predator Es más grande Que un guerrero Xenomorfo Normal Y suele ser Más agresivo Heredará Las mandíbulas E incluso Las rastras De un Predator Su piel Suele ser Más clara Que la de un Xenomorfo Normal El Predalien Visto en Aliens vs Predator Requiem También pudo Fecundar A los anfitriones Con embriones A través De su boca El personaje Principal De Predalien De Aliens vs Predator 2 Primal Hunt Fue quizás El único Predalien Que sobrevivió A todo lo que Se le proponía Nació De un Ancient Predator Nació De un Ancient Predator Facehagger Otro personaje Principal De las tres Campañas Del juego Este Predalien Ya causaba Estragos Incluso Siendo Un pequeño Chessbuster Como xenomorfo Completamente Desarrollado Provocó La caída Del complejo Pod 5 Que después Se estrelló En el juego Principal Alien vs Predator 2 Escapó A la superficie Del planeta Con sus compañeros Alienígenas Y no se le ha vuelto A ver La abominación De Alien vs Predator 2010 Fue un poderoso Predalien Nacido Del Wolf Predator En BG 386 Su mera existencia Ya era un gran insulto Para la partida De caza De los Yauja La abominación Atacó A Dark Predator Al final De su campaña Cuando Dark Devolvió La máscara De su antepasado A un antiguo Templo Cayeron Al fondo Del templo Donde la lava Emergía Del suelo Después de una pelea Difícil Abominación Murió Y Dark Abandonó El planeta Mientras El templo Explotaba La abominación Se parecía Un poco más A un xenomorfo Tradicional Pero aún Mantenía Los colmillos Y unas pequeñas Rastas El Chessbuster Predalien Que nació De un depredador Loco Dentro del juego Alien vs Predator Arcade Tuvo una vida Bastante corta Siendo asesinado Poco después De emerger De su anfitrión Es el primer Predalien Que aparece En el juego AVP Y se destaca Por no tener Características Claras De Predator Como rastas O colmillos Para darle Algo de crédito Logró enfadar A su anfitrión Por lo que se volvió Contra sus propios hermanos Y se convirtió En un depredador De mala sangre La reina Predalien De Alien vs Predator Extinction Fue única En su tipo Y no nació Naturalmente De un Predator Fue creada En LV742 Por el doctor Kadynski Después de los xenomorfos De la serie K Unió el ADN Del depredador Con una reina xenomorfa Que resultó En la reina Predalien Esta reina Tenía colmillos Pero no rastas Su color Era marrón Y estaba más En la línea De los otros Predalien De este vídeo La mayor parte Del tiempo La reina Estaba unida A un saco De huevos Y se movía lentamente Cuando se separaba De él Este Predalien Recibió la orden De ser cazado Por el consejo De Ancient Predator Y su cráneo Fue colocado Más tarde En un santuario Predator El Predalien De Alien vs Predator 1999 Fue la primera Representación En 3D De esta criatura Con algunos conceptos De diseño Bastante interesantes Tenía la piel roja Emitía sonidos Parecidos a los De un cerdo Y se movía lentamente Sin embargo Causó bastante daño Con sus ataques Este Predalien En particular Visto en medio De la campaña Predator Nació de un Predator Capturado En el área 52 Se mantuvo En un campo De éstasis Similar a una bola De cristal Que provocó La autodestrucción De las bases Al romperse Un Predator Random Un Predator Sin nombre Luchó y mató Al Predalien Mientras rastreaba A su hermano Capturado Y restauraba El honor De su clan El Predalien De la tierra Maldita De Predator Versus Dudes Dread Versus Aliens Splays and Dice Nació de un Predator Solitario Que fue perseguido Y capturado Por los secuaces Del doctor Reinstott El científico Loco Encontró Un cráneo De xenomorfo A bordo De la nave Predator Y logró Extraer el ADN De xenomorfo De él Creando huevos Alienígenas El Predalien Resultante Era una criatura Dura Con un aspecto Clásico De Predalien Que incluía Rastas Y colmillos El juez Con otros 4 Depredadores En busca De su hermano Perdido Con la intención De derribar Al doctor Reinstott Y sus creadores Anormales Durante esta pelea En la tierra Maldita El Predalien Fue diezmado Por una explosión De un lanzador De plasma Después de los eventos De la primera serie Comics de Alien Versus Predator En Ryushi Otra infestación Se extendió Por el planeta En Alien Versus Predator Duel Esta vez Se trataba De un Predalien Nacido de un Predator Inconsciente En una nave Yau Ya estrellada De hecho Fue el primer Predalien Que apareció En cualquiera De los cómics De Alien Versus Predator De acuerdo Con Alien 3 La criatura Evolucionó Con el reflejo Del ADN Tomando los rasgos De su anfitrión El Predalien Luchó Contra los Colonial Marines Y el Yau Ya llamado Light Steeper Mientras que Finalmente Fue derribado Por Pulse Rife Y Plasma Caster El humano El humano Superviviente Y el Yau Ya mantuvieron Una breve tregua Después de matar Con éxito A esta criatura Juntos El Berserker Alien Era un xenomorfo Generado a partir De un Berserker Super Predator Similar a un Predalien El Berserker Alien Estaba entre las Variantes xenomorfo Más peligrosas Y era extremadamente Fuerte Fuertemente blindado Y muy rápido Tiene una coloración Única Similar a los xenomorfos Infundidos con Y una cabeza En forma de cresta Similar a la de un Pretoriano Aunque mucho más pequeña A diferencia de los Predalien Encontrados en LV-1201 El Berserker Alien Poseía una mandíbula Interior A mediados de los 90 El legendario Dave Dorman Fue contratado Por 20th Century Fox Para diseñar El primer Predalien Para la próxima película Alien vs Predator Basada en el guion De Peter Vick El proyecto fracasó Pero más tarde Fue retomado Por Paul Anderson Quien logró Lanzar AVP En 2004 El primer Predalien De Dave Dorman No tiene ninguna Historia de fondo Basada en la tradición Pero su diseño Es una gran influencia En todos los Predalien Que vinieron después El cuerpo con púas De color más claro Las rastas Y los colmillos Se convertirían En un elemento básico Para todos los Predalien Posteriores Dave Dorman Incluso comentó Que no estaba contento Con no recibir el crédito Por los diseños posteriores En juegos y películas Especialmente En Aliens vs Predator Requiem Uno de los tropos comunes En Alien Expanded Universe Son los xenomorfos Androides Han sido creados Por un científico Loco solitario O producidos en masa Por algún tipo de empresa Su objetivo principal Siempre ha sido Enmascarar su presencia En una colmena alienígena O infundir miedo A sus enemigos Para empezar Con las variantes Androides Lo haremos con Los TechSex Que fueron producidos Por Montcamp De la Croix Corporation Y se utilizaron Inicialmente Como accesorios De películas Sin embargo Encontraron más uso Bajo las fuerzas De seguridad De la empresa Los TechSex Eran resistentes A los daños E incluso podían Soportar el ácido alienígena Montaban cañones De hombro Gemelos Y garras largas Los TechSex Fueron desplegados Por la compañía Toy Para cazar A Karin de la Croix Y Big Mama En la serie de cómics Alien vs Predator Deadliest of the Species La mayoría De los TechSex Fueron destruidos Por ese dúo El Xenobork Fue otro experimento De Weyland Yutani Y uno de los xenomorfos Más ridículos Que tenemos En los juegos de Alien Era básicamente Una torre centinela El Xenobork Era muy lento Y muy muy tonto Sin embargo Compensaba esta lentitud Con sus poderosas armas Dos láseres Unidos a sus brazos El cuerpo del Xenobork Aún conserva Algunas de las partes De un xenomorfo Incluida la sangre ácida Pero por lo demás Se mejoró cibernéticamente También era muy difícil Matarlo Necesitabas explosivos O había que desmembrarlo Con armas de lanza Para poder derribarlo El Xenobork Solo aparece en el juego De PC Alien vs Predator Del 99 Y solo encuentras Algunos En las campañas De Colonial Marine Y Predator Era una humana androide Creada con ADN De xenomorfo Algo similar a Ripley 8 De Alien Resurrection Tenía varios rasgos De xenomorfo Como tubos dorsales Sangre ácida Y garras afiladas A diferencia de otros Xenomorfos androides En realidad podía Comandar a otros Xenomorfos Que la aceptaban Como su líder Tenía una gran agilidad Y fuerza Pero le faltaban Los inhibidores De comportamiento De otros androides Lo que la hacía Aún más poderosa Eloís aparece En Alien's Purge Y más tarde En los cómics De Alien vs Predator Pursuit Elder comenzó Como un androide Humano normal Similar a Ash Y Bishop En las películas Sin embargo Se le inyectó La sustancia Black Go Que se vio por primera vez En Prometheus Algo de lo que hablaremos Más adelante Pero me toca hablar De Elder En este caso Ahora Porque es un androide El agente químico Provocó mutaciones rápidas Incluso en androides Fabricados en fábrica Como él Aunque Elden Realmente no se convirtió En un xenomorfo Sus mutaciones Comenzaron a tomar Rasgos de la especie Alien Le creció una cabeza alargada Un exoesqueleto Y unas garras afiladas Elden también fue El único androide Conocido en ser Desangrado por un Yauja Las hazañas de Elden Se representaron En la serie de cómics Fire and Stone La batanza de Presley Hall Ocurrió aproximadamente Una década después De la liberación De la tierra De los aliens Un alien solitario Llamado Mozart Escapó del cautiverio Y causó estragos En un concierto Dado en un escenario En Presley Hall Mozart primero mató A la banda Después se enfrentó A la audiencia Y después los soldados De Medtech Lo volaron por los aires Esta matanza Causó tal sensación Que Medtech Decidió recrearla Con androides Y así nació El androide Mozart Quien nuevamente Masacró a la banda De androides Y luego a algunos De los miembros androides De la audiencia Para deleite De los espectadores El androide se veía Muy realista Pero se desconoce Que tan inteligente Era en realidad Se puede leer Sobre Mozart Y su equivalente En la vida real En el cómic Aliens Music of the Spears Norberto Norbert Fue probablemente La primera representación Androide Precisa del xenomorfo Era muy inteligente Podía hablar Y era el mejor amigo De un perro El creador de Norberto Fue el doctor Stan Mayakovsky Quien se inspiró En su primera creación Exitosa Una hormiga cibernética Llamada Ari Norbert O Norberto Y el doctor Mayakovsky Viajaron juntos Al planeta Xenomorph Prime Para adquirir La Royal Jelly Resultó que El androide xenomorfo Inicialmente Podía engañar A los alienígenas En el planeta E incluso caminar En una colmena alienígena Más tarde Norberto Sufrió varias heridas Tratando de proteger A su creador Y murió Siendo descuartizado Por xenomorfos reales Norberto Conoció su desafortunado Final En Aliens Harvest El cómic Que inicialmente Se llamó Aliens Hive Jerry Fue probablemente El androide xenomorfo Más conocido Fue creado Por el doctor Kaspar Nordling Uno de los muchos Científicos locos De la franquicia Alien Norling Usó algunos De los diseños Del trabajo De Mayakovsky Sobre Norbert Para crear a Jerry Jerry Tenía sentido del humor Amaba los cigarros Y no tenía problemas Para manejar armas De hecho En esta imagen Me recuerda mucho Al personaje De Schwarzenegger En Predator Jerry le tenía miedo A Dean Un androide En combate Utilizado para exterminar A los xenomorfos Sin embargo Se hicieron amigos Más tarde Después de una rebelión Contra el doctor Norling Por parte del personal De la base Y otros androides Jerry mató a su creador Con un cigarro venenoso En una cápsula De escape Siendo el mismo Gravemente herido Se desconoce Si Jerry Sobrevivió Aunque Aliens Fortaleza Es similar A varios otros Comics de Alien Principalmente Rogue Lo que hemos dicho El misterioso patógeno Black Go Visto por primera vez En Prometheus Reacciona de manera Impredecible Y violenta Con diferentes organismos Produciendo Mutaciones salvajes Y nuevas criaturas Vamos a empezar Por los efectos Que les hizo A los ingenieros El patógeno Black Go Tuvo diferentes efectos En los ingenieros Según lo que se mostró En Prometheus Y en Alien Covenant En la primera película El ingeniero Que se sacrifica Bebió una gota Del patógeno Y rápidamente Comenzó a disolverse Cayendo a las aguas De un río Y provocando El surgimiento De nueva vida Ya sea inmediatamente O durante un periodo Más largo Supuestamente Por cierto Ese planeta En el que sucedió Todo esto Era la tierra Por lo que Los ingenieros Sembraron nueva vida Con ese patógeno En Alien Covenant David desató Una gran carga De Black Go En una ciudad De ingenieros Como en Prometheus Los ingenieros Se disolvieron Pero quizás De una forma Más violenta El patógeno También acabó Con toda la vida Silvestre Del planeta Supuestamente Y estaba destinado A ser utilizado Como arma La enorme criatura Trilobite Del final de Prometheus No era un Facehagger clásico Pero puede Considerarse Como un antepasado O un pariente Cercano La doctora Elizabeth Shaw Logró extraer A la criatura De su estómago Con el autodoc Después de infectarse Al tener relaciones Sexuales Con el doctor Holloway Quien a su vez Estaba infectado Con la sustancia Pegajosa negra Se puede decir Se puede decir Que el trilobite Tuvo un ciclo De vida Inverso Naciendo De forma Similar A un Chestbuster Sin embargo Llevaba Un embrión Que insertó Con éxito En un ingeniero No solo Abrazando su rostro Sino cubriendo Todo su cuerpo El resultado Fue el nacimiento Del diácono Otro pariente Cercano Del xenomorfo Del que hablaremos Después El diácono No era un xenomorfo Per se Sino más bien Un pariente Cercano Del xenomorfo Nació de un ingeniero Que fue abrazado Con un tipo especial De facehagger El trilobite En el planeta LV-223 Tenía una boca interna Una cabeza Alargada Pero sin cola Y se desconoce Si tenía ácido Para la sangre Cuando David Lanzó el patógeno Black Ghost Sobre la ciudad En Alien Comeran Mató a toda la población De ingenieros En el planeta Sin embargo El patógeno No solo reaccionó Con los ingenieros Y la vida silvestre Si es que la hubo Sino que también Mutó a la vida vegetal En varios lugares De la ciudad Se formó Un nuevo tipo de hongo Que emitía motas En el aire Cuando se le molestaba Estos infectaron A dos tripulantes Diferentes Del USC SS Covenant Y fueron La base De los neomorfos Este ciclo de vida Era en realidad Mucho más eficiente Que los fishhagers Aunque el xenomorfo Probablemente Era una criatura Mucho más perfecta Que el neomorfo El neomorfo No era un xenomorfo Sino más bien Un pariente cercano De la criatura Y similar al diácono En la forma En que era Un subproducto De los eventos De Prometeus Debido a que David liberó Esa sustancia Pegajosa negra En el planeta 4 Las pequeñas plantas Emitieron una sustancia Que entró En la nariz Y los oídos De dos miembros De la tripulación Del pacto Infectándolos Con neomorfos La criatura resultante Brotó de la espalda O de la boca De la persona Y creció rápidamente En su forma adulta El neomorfo Era blanco Muy ágil Y agresivo Comparado con el xenomorfo Carecía de boca interior Y espinas dorsales Probablemente Tenía ácido Para la sangre Pero quizás Era mucho menos efectivo Que el del xenomorfo La criatura Hammerpet Era otro prototipo De Finshager De Prometeus Tenía un cuerpo Más pequeño Con pel blanca Y podía posarse Sobre su musculosa cola El Hammerpet Probablemente Se formó Cuando pequeños gusanos Transportados Por la tripulación De la Prometeus Entraron en contacto Con la sustancia Viscosa negra Transformándolos Rápidamente El supuesto científico Llamado Bilbor Encontró bonita A esta serpiente espacial Y trató de acurrucarse Con ella Sin embargo Esta criatura Se enroscó Alrededor de su brazo Se deslizó Dentro de su traje Y bajó por su garganta Al igual que el Finshager Normal Tenía ácido En lugar de sangre Lo cual fue evidente Cuando Fiffeld Trató de cortar A la criatura Pero se le llenó La cara de ácido Y cayó el mismo En la sustancia Pegajosa negra No hay evidencia De que el Hammerpet Lleve ningún embrión Ya que acababan De matar A Milbord El Black Go También tuvo varios efectos En los humanos Seguramente Debido a la cantidad Del patógeno Al que estuvo expuesto El humano en cuestión Charlie Holloway Una vez más La amenaza se eliminó Mediante el uso De un lanzallamas Aunque visualmente Parezca un dron normal El cuerpo de Seven Era translúcido Y casi blanco Lo que podría llamarse Un albino Seven poseía Era una inteligencia Más allá de una inteligencia Más allá de la de un dron Normal Y tenía la capacidad De comandar A un grupo de alien Similar al de una reina Aunque en un grado Menos extenso Esta influencia Incluyó organismos Creados por el líquido negro Incluido El león 895 El dr. Mark Cruz No estaba seguro De si la singularidad De Seven Era el producto De haber inyectado El químico A03959X 91 15 Tanto en el huevo Como en el huésped Mientras que la doctora Erin Cash Y Honiker Especularon Que esta Fue una característica Resultante Desarrollada En ausencia De una reina La serie de cómics Fire and Stone Respondía a la interesante Pregunta De que le sucedería A un predator Si estuviera Infectado Con Black Go En una gran pelea De depredadores Y xenomorfos En una nave espacial Un cazador de predatos Fue mordido En el brazo Por el androide Infestado De Black Go Elden Que hemos comentado antes Luego se retiró De la batalla Y comenzó A transformarse En pocos minutos El predator Mutado Se expandió De tamaño Le creció Un nuevo brazo En su hombro Y duplicó La cantidad De colmillos En su boca Como un humano Infectado Se convirtió En un zombie Sin mente Con una fuerza Mejorada Atacando a cualquier Cosa que se ponga A su vista Incluidos Sus propios Camaradas El enloquecido Yauja Finalmente Fue derribado Por el propio Elden En Prometheus Parecía Que Black Go No reaccionaría A los androides Como fue el caso De David Quien sostuvo Una gota De Black Go En su dedo Y no le pasó Nada Sin embargo Este no fue El caso En Fire and Stone Que presentaba Un androide Completamente mutado Llamado Elden Elden Fue inyectado Por Black Go En su brazo Por un compañero Científico Que quería Probar los efectos Y la posibilidad De que el patógeno Curara el cáncer Elden Comenzó A cambiar De inmediato Y pasó Por varias etapas De mutaciones Su piel Se volvió Blanca Con rayas rojas Y le crecieron Dos brazos Adicionales En la espalda Parecía retener La mayor parte De su consciencia Pero se volvió Más violento Y cínico En el proceso Después de sentirse Traicionado Por los humanos Encontró Nuevos compañeros En los xenomorfos Quienes no lo atacarían E incluso Le seguirían Durante sus aventuras Después de que El USC SS Prometheus Estrellara Contra la nave Jaggernaut Se estrelló Contra la Superficie Y comenzó A filtrar El patógeno Black Go Durante varias décadas Esto transformó LV-223 En un mundo Exuberante De selvas Y vida silvestre Al menos En el área Que había alrededor De las naves Accidentadas En Prometheus Fire and Stone Una nave De investigación Y recuperación LV-223 Visitó el planeta Y se encontró Con este extraño Fenómeno Los pequeños Cuerpos De agua De la superficie Se convirtieron En hogar De peces De doble boca Que se asemejan Al diácono Mezclado Con un tiburón Los peces Se mostraron Agresivos Y trataron De comerse A un tripulante Del Gerion Que cayó Al agua En un extraño Giro de los Acontecimientos De Aliens Fire and Stone Alrededor de Media docena De colonos De Hadley's Hull Escaparon un híbrido xenomorfo humano. Esta monstruosidad no perdió gran parte de la monedad del xenomorfo, todavía podía saltar con un colono gordo a cuestias en su vientre. Aliens Fireteam Elite presenta también nuevas criaturas patógenas, además de los tipos regulares de xenomorfos. Al menos dos de estas criaturas diferentes aparecen en este juego, sirviendo como enemigos. Uno de ellos es el más grande y es apodado Stalker. Se parece a un neomorfo cruzado con un hellhom y usa sus garras y su gran boca para atacar. Supuestamente tiene habilidades de camuflaje que heredó de su anfitrión original en el planeta LV 895. Una criatura más pequeña parecida a un headcrab de Half-Life, pero que tiene piernas más largas y piel blanca, son llamados los poppers y atacan en masa y explotan en una lluvia de ácido. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el vídeo en el que he explicado un poco casi todas las formas, variantes, clones, híbridos, mutaciones, etcétera que tenemos sobre los xenomorfos. Si este vídeo gusta, pues seguiré haciéndolo también con otros personajes y otras criaturas de otras sagas de terror. Por mi parte, nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y nada más, muchas gracias. He with me, yo coach me. Un saludo!! LOSíes Gracias por ver el video.